Mantenerse. Mira que llegar es difícil porque, lo ves ahora, cuando se intenta reestructurar una plantilla, la mirada siempre va hacia afuera. Y ya no te diría hacia afuera de Madrid, te diría hacia afuera de España. Es complicado que se piense en un jugador español para reforzar la plantilla. Siempre el Madrid, el espectro que tiene para fichar es el mundo y eso complica muchísimo la permanencia y la llegada de jugadores al primer equipo. Pero, aun siendo esto difícil, una vez que estás allí te das cuenta que una temporada más y una temporada más y una temporada más con esa dinámica que tiene el club de fichajes y de mirada al exterior, se complica muchísimo. Es mucho más difícil mantenerse que llegar. Se han dado una vez y no se van a volver a dar. Lo que sí que es cierto es que hay una genética dentro del club que yo, por lo menos en cuanto a mi experiencia personal, la asocio a dos jugadores, a Juanito y a Camacho, que son los que a mí me mostraron en aquella época que esto era posible. Creo que el gran legado, independientemente de la carrera individual que hemos hecho cada uno de los cinco, fue que como conjunto fuimos generadores de una ilusión. Una ilusión que hizo que la gente llenase el estadio. Ha pasado con algunas gotas de gloria, pero casi con una oscuridad que es impropia de un jugador de su calidad y, sobre todo, ha conseguido no tener el apego ni de la afición ni del club ni de todo lo que significa el madridismo, porque en momentos en los que tenía que haber mostrado una forma de ser, no ha sido capaz de hacerlo. Para mí es una pena. Es una pena cuando alguien tiene un talento tan brutal como este jugador que vaya a acabar su carrera en el Madrid y se le recuerde por dos jugadas. ¿Qué es lo que yo vi que se perdió? Pues se perdió la posibilidad de hacer madridismo. La salida de Sergio del Madrid, una vez que ya ambos han tomado esa decisión, yo creo que se puede revestir de una sensación de agradecimiento del jugador hacia el club y de agradecimiento del club hacia el jugador y de deseo de éxitos en el futuro y quedar como lo que han sido hasta ese momento. Yo creo que eso, en esa situación y en otras que ha habido anteriores a la salida de Sergio, pues ni el jugador ni el club han tenido la suerte o habilidad para aprovecharlo. Sí, sí, porque a mí era un fichaje para el Madrid que me apetecía muchísimo. Yo creo que hace falta tener un dominio impresionante del idioma para poder describir sentimientos. Entonces, solo te puedo decir que fue un sentimiento pleno. Implicaba muchas cosas en el ámbito personal y en el ámbito de equipo y de club. En el ámbito personal anterior, la sexta la había ganado mi padre. En esos 32 años, 32 generaciones de jugadores, plantillas, entrenadores, directivas, aficionados, intentando conseguir este trofeo. Estuvimos cerca en el 81, pero se perdió y no se había conseguido. Entonces, había una gran carga emotiva dentro de ese pequeño gesto de levantar la copa. Mucho. Y te lo dice alguien que, por suerte, no ha estado nunca fuera del Madrid, pero he tenido compañeros que han trascendido la relación de compañeros, la relación de amistad, porque 21 años después de haber dejado nos seguimos viendo y nos seguimos viendo con las familias, con las mujeres y tal. O sea, una relación de ser confidentes. Y ellos no han tenido la suerte que yo tuve de empezar y acabar en el Madrid y te cuentan que cuando sales, el mundo cambia. Y el mundo cambia y todos ellos coinciden en que cambia peor. No sé qué pensar, porque me jubilaron de la selección a los 26. En aquel momento llevaba 48 veces internacional. Seguí jugando 11 temporadas en el primer equipo. Y cuando me preguntan, pues, hombre, la lógica es que si has acumulado en 4 años casi 50 ocasiones de internacional, sigues jugando en el Madrid y sigues jugando 11 años, que alguna más hubiese podido venir. Pero a lo mejor hubiese tenido una carrera más corta por desgaste dentro del club. Para mí, producir una ópera. Porque es un mundo que me apasiona, el mundo de la ópera, pero del que soy un agente externo. Yo he tenido la gran suerte de tener a mi alrededor amigos con un gran conocimiento de este mundo, que cuando se me ha cruzado en el camino la posibilidad de producir un evento lírico, pues me han ayudado. Lo tengo al 50%. En mi debut, la séptima. Mi lesión, mi lesión grave con 20 años. Alfredo y Estefano, que me dijo, nene, mueve el culo. Es que no me dio tiempo a planteármelo, porque empecé a ser profesional a los 18 años y mi primera carrera fue Teleco, la que intenté, acabé haciendo empresariales. Me imagino que algo en ese ámbito. Hombre, pues a mí, si me dan a elegir, pues prefiero ser Benzema. Para nosotros, San Siro, pues el No Camp. Uf, ahí es que la lista es muy larga, pero es que el nene, Michel, Chucho Solana, Miquel Lassa, Luz Milla, Víctor. Es que la lista es larguísima, larguísima. De la selección tuve muy buena relación, porque me parecía un tipo súper sensato. Tuve muy buena relación con Zubi. Al que le tengo un cariño tremendo. Y luego he tenido la suerte de tener compañeros de selección que han sido encantadores. Y con el que más cercano he estado siempre en la selección ha sido con Quique Sánchez Flores. Alfredo.